Gracias. 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 Así que, sin más dilación, os voy a pasar la palabra a Eleval porque seguro que estaréis deseando escucharla a él y no a mí. Ok. Bueno, no más sobre la descripción del sistema, es cuáles son los indicadores que yo uso y cómo los coloco, las entradas y salidas que pretendo hacer o que hago diario y alguna ronda de preguntas para no hacerlo tan largo y ir contestando más o menos de acuerdo a lo que vamos viendo. ¿Cómo calculo mis stops y mis profits? La disciplina que yo llevo y otra ronda de preguntas, más o menos, ¿no? Está así a grosso modo esto. Gracias. 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 Gracias.